Así es señores, ya el Marvete es un hecho, ya debemos nuevamente de renovar Marvete Yo no entiendo, el año ha pasado volando por así decirlo Siempre decimos esto al final cuando ya el año va culminando Porque es el año donde todo se va acumulando Más actividades, más cosas que hacer Y ya el Marvete hay que nuevamente renovarlo Señores, tengan pendiente que esto es una fecha Eso es un documento muy 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 importante Para que podamos estar regulados y conocer más o menos Ese es como el, yo lo digo como el censo La identidad La identidad de los vehículos de motor No, de la identidad de los vehículos legales De los, sí, de esos mismos De lo que son legales Así es señores Y si así, si usted no ha renovado su Marvete Aproveche desde ahora para que no esperemos la última semana de enero Para entonces estar con el Correcor Esas filas kilométricas en los centros bancarios Especialmente para la renovación de este documento Que desde ahora en el mes de octubre Hasta el mes de enero Se podrá renovar en cualquier establecimiento Que tenga la autorización para expedir este tipo de documento Eso es así, a partir del 18 de octubre Pues hasta el 31 de enero del 2023 Del 2023 estarán vigentes El Marvete, la compra y la adquisición del Marvete 2022-2023 Con el lema de este año Móntate en la ruta Y no del kilómetro 28 Con este lema Llaman a todos los propietarios de vehículos de motor Hábiles y libres en proceso Para la adquisición a tiempo del Marvete Ya para este año Pues informó la DGII Que en el periodo anterior Eran 1.500 pesos para la renovación Y fabricación de vehículos hasta el año 2017 Y 3.000 pesos para la fabricación del Marvete Desde el año 2018 en adelante Para este periodo Se esperan más de 1.600.000 vehículos Hábiles para obtener el proceso del Marvete Y se estima en total Más de 2.7 millones de pesos en renovaciones Para el día 15 de enero del 2023 Será el tiempo final Para poder renovar sus Marvetes A través de la plataforma DGII.gov.do Max, esa es una de las plataformas Que yo entiendo que es mucho más fácil Yo no cojo lucha con el banco Yo simplemente entro a la DGII Compro mi Marvete Pongo mi tarjeta de crédito Y listo Dejo que me lo lleven a mi casa Yo no tengo que coger lucha para ir a los bancos Es mucho más fácil Claro que sí Desde que yo tengo vehículo Yo me acuerdo Que es mucho más Yo creo que cogí lucha El primer año Para renovar mi Marvete Después de esto A través de la plataforma Yo puedo decir Que nunca he tenido inconvenientes A la hora de renovar el Marvete Porque siempre lo hago a tiempo Nunca espero la fecha Y siempre lo voy a coger Lo de la lucha Nada más No es solamente Dejarlo todo para última hora Sino que tú tienes que hacer Tu buena filita en el banco Sí Todo eso yo lo llamo Como coger lucha Sí La filita que para que te dejen entrar Totalmente de acuerdo Si usted lo hace ahora En los bancos generalmente En tiempos que no son de pago Usted puede ir al banco Y puede pasearse por el banco Sin problema alguno Sin embargo Como de No dominicanos Porque todo ser humano Deja la cosa para último Y tenemos esa Esa mala costumbre De decir Ah no Que el dominicano Todo lo deja para último No es así Todo el ser humano Lo deja para último Y para mostrar un montón Lo digo Por experiencia realmente Entonces sí señores No dejen las cosas para último Crean En que Pueden hacer este cambio Y que Es posible Es necesario Que lo hagan Porque necesitamos Tener ese registro A nivel nacional Que es muy conveniente Para el país No para el gobierno Porque el gobierno Es un partido político Que está gobernando Es para el país Tener regulados Todos los vehículos De motor A nivel nacional Eso es así Y antes de irnos Familia Recordarles Que el partido De la liberación Dominicana Pelede En el día de